El concejal Yacer Cruz parece en estos momentos a través de las redes sociales alcanzo a observar de que le dio ponencia positiva al acuerdo 008. En ese orden de ideas estaremos esperando que este fin de semana nos llamen para el debate de comisión. ¿Y después qué sigue, secretario? Plenaria, que va a ser otra circunstancia definitiva para la aprobación del proyecto y posteriormente sería la ejecución de los recursos. Entonces esperamos lo antes posible que nos den esas aprobaciones para hacer y dar continuidad al programa que tenemos y a los proyectos que tenemos con la mesa educativa. ¿Un mejor ambiente entonces no todo usted ya o cómo se siente el ambiente? No, yo siempre digo que cuando el ambiente está muy calmo es porque algo se está cocinando, entonces es mejor dejarlo así hasta ahí.